¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez pues aquí estamos compartiendo esta marcha donde exigen justicia por estas personas que fueron asesinadas este viernes pasado por delincuentes. Entonces le está exigiendo justicia por estos jóvenes asesinados. Hace días pues se lo organizó. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Justicia por jazz Justicia por Juan Justicia por César Leyes hay, lo que falta es justicia Leyes hay, lo que falta es justicia Queremos justicia Queremos justicia Justicia por jazz Justicia por Juan Justicia por César Bueno, aquí andamos en esta marcha Que se está organizando Donde están exigiendo justicia Justicia por los jóvenes Que fueron asesinados Afuera de la unidad deportiva Son los mismos Que habían organizado Pues la marcha Esta vez pues Un poco más organizada la vez pasada La verdad, les faltó un poquito Saludos, buenas tardes Saludos Entonces pues es lo que exigen Justicia Por estos familiares Ya tuvimos Una charla con familiares Entonces pues Falta justicia Piden pues la entrega Las autoridades Que reclarezcan Este asesinato Homicidio Que Pues que hubo aquí En Tuxpan, Jalisco Donde tres jóvenes De 15 años Fueron asesinados a balacos Y por otro menor Por otro menor Por otro menor Está bien pues Flash Y es lo que falta es justicia Más jóvenes Más jóvenes Los animar campos Saludos 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 Entonces pues Esperemos Que esta vez Que esta vez los autoridades Pues Hagan algo No Simplemente con el listón verde Y da las condolencias A los familiares Le van a resolver los hechos Licenciada Claudia Quil Usted es autoridad En Tuxpan, Jalisco Como presidenta También está la obligación De exigir Y se le puede exigir Entonces pues Aquí vamos Acompañando A estos jóvenes Ya saben De los animar campos Hasta Puerto Madero Chiapas Queremos justicia Queremos justicia Justicia por ya Justicia por ya Ojalá las autoridades No se hagan sordes Así es La verdad No se hagan sordes Que paguen los responsables Que paguen los responsables Que paguen los responsables Leyes hay Lo que falta es justicia Leyes hay Lo que falta es justicia Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Justicia por ya Justicia por Juan Justicia por letra Que paguen los responsables Que paguen los responsables Así es Conocele saludos a mi novia A la cara De una más De una menos De una menos De una menos De una menos Llevas un mes No Diga que se va No Los amigos Y familiares Y para ser pues Vamos a ver Para donde Será Esta caravana Y exigiendo justicia Pues aquí El punto de opinión Necesitaría Pues pararse Y bien Queremos justicia Queremos justicia Justicia por Juan Justicia por Juan Justicia por Juan Justicia por Juan Leyes Leyes Hay lo que falta Es justicia Leyes Hay lo que falta Es justicia Las autoridades Si Se están haciendo Sordos De hecho El operativo Que hubo ayer Es por lo mismo Ayer un corto operativo Hola Manuel M. Diegues La policía Investigadora El día de ayer Nos tocó ver Cuando realizaban Un operativo Cerca del domicilio Del presunto Asesino Entonces pues Esperamos Que las autoridades Correspondientes Haygan Realizado su trabajo Y haygan Dado con el responsable De este acto Y ahora si La familia Se une A esta marcha E invitar A la gente A hacer conciencia A los padres También Que no tengan armas Porque como El menor de edad Tiene Armas En su domicilio Entonces pues si La verdad si Ojalá Ahora si La familia Viene Familiares De ellos De los jóvenes Asesinados Que no tengan Justicia Lo que falta Es justicia Jóvenes Que apenas Estaban En la flor De la juventud Jóvenes Que no tenían Necesos Con la Delincuencia Dice Alfonso Dice Alfonso Parra Que lo tomen Más en serio Porque van Con sonrisos Pues ya ves Pues siempre Va a ser así Así es Vamos chicos Si se puede Así es Muchís Muchís Muchas Así es, ojalá las autoridades Queremos justicia, queremos justicia Justicia, justicia, justicia Que no hay niña 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 Esto es así para más hacer conciencia en este aspecto, pero la verdad les falta un poquito, unos lo hacen como burla, otros no lo hacen como en serio, este aspecto de las manifestaciones, pero esto es más en la conciencia. ¿Quién para lo que falta es justicia? ¿Quién para los responsables? ¡Quién para los responsables! ¡Quién para los responsables! ¡Quién para los responsables! Queremos justicia Queremos justicia Justicia por Jan Justicia por Juan Justicia por César Ni uno más, ni uno más Ni un asesinado más Ni uno más, ni uno más Ni un asesinado más Ni uno más, ni uno más Un poquito de seriedad Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Justicia por Jan Justicia por Juan Justicia por César Leyes hay Lo que falta es justicia 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 Que paren los responsables Que paren los responsables Que paren los responsables Que paren los responsables A ver la primera vez No va a ser Ni uno más Ni uno más, ni uno más Ni uno más, ni uno más Ni un asesinado más Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Justicia por Jan Justicia por Juan Justicia por César Leyes hay Lo que falta es justicia Leyes hay Lo que falta es justicia Que paren los responsables ¡Que pague los responsables! ¡Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia por Jan! ¡Justicia por Juan! ¡Justicia por César! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Que pague los responsables! ¡Que pague los responsables! ¡Que pague los responsables! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Leyes hay! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia por Juan! ¡Justicia por César! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Leyes hay! ¡Lo que falta es justicia! ¡Justicia por Juan! ¡Justicia por Juan! ¡Justicia por César! ¡Que paren los responsables! ¡Y uno más! ¡Y uno más! ¡Y uno asesinado más! ¡Y uno 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 más! No te acompañan en estos casos por el temor, por el miedo, por las cosas así. Entonces pues, en este aspecto, no cuentas con todos los amigos. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia por Jan! ¡Justicia por Juan! ¡Justicia por César! y 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 la cual se dio la fuga se pide justicia por estas dos personas que fueron ejecutadas el pasado viernes alrededor de las 10 y media de la noche aquí en Tutzpan Jalisco en esta parte del municipio ayer policía investigadora por eso hubo en el operativo que se realizó que pusimos la noticia nos era más o menos en el domicilio de donde vivía este presunto asesino entonces pues ojalá la justicia ya haya hecho o no se ha llegado a la fuga como también se comenta ojalá ojalá y ya la justicia pues este cobrando con más ganas y 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 un poco mal organizado la verdad a mi punto de vista y 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 exigimos justicia yo como tía de juana exige justicia por los tres no no más por uno por los tres sanamente la que venga la que se van a dedicar a hacer esto no sin malicia pues no nada malo este que les han dicho a las autoridades correspondientes sobre esto no hasta ahorita nos han dicho nada Por eso andamos desesperados Porque queremos saber Pero no hemos tenido ¿Se sabe quién es el responsable? Algo más o menos Sí, sí sabemos, pero no lo conocemos Bueno, yo por lo menos no lo conozco Ni cuenta Ni en la vida lo hacía Ni lo hago Se dice que era un fuerte operativo Por la Manuela M. Dieguez y Titila Al parecer era sobre el presunto Responsable Sí, sabemos quién es Chávez Chávez Emiliano Chávez Chávez Yo físicamente no lo conocí Ni creo conocerlo Espero un Dios no conocerlo Este Hasta ahorita entonces No es lo único que piden demanda No han hecho demanda Sí, ya Según han hecho, pero no nos han avisado Nada, ni sabemos nada Solo pedimos que Que sea justicia Porque Porque mi sobrino Tanto como ya Y César ya están descansando Pero ahora Ese va a ser maldades Si tiene arma Ahora ya no tanto Porque sea justicia Por ellos Sino por aclamar Por los jóvenes Que están Ahorita aquí Que están en peligro Así se le hizo fácil Es que esperan ellos Como mamá de él Yo le pido Que entregue a su hijo Porque si yo Yo digo Si yo estuviera así Pues yo A mi sobrino Por lo mismo Yo le decía Que trabajara sanamente Porque no quería un delincuente En mi casa Entonces Por lo mismo Exijo justicia Con las autoridades Para que no vaya a pasar algo Que uno no quiera Pues si Si eso es ahorita de chico Que se espera que haga de grande Porque su mamá Pues yo digo Ya trae la sangre fría Y pues lo va a seguir haciendo Lo va a seguir haciendo Porque él ya Ya usa droga Ya no se la piensa Por hacer maldades Porque si hubiera sido Un niño centrado Que pues No le hace que lo haya golpeado Pero que no le haya quitado la vida Porque no se le merecía así A ninguno de los tres A ninguno de los tres Los tres fueron inocentes Este Con la alcaldesa de aquí de Tuxpan No tuvieran acercamiento Ni nada por el estilo Ni siquiera se acercó a ustedes No No hemos recibido Ayudas de aquí Ahorita no hemos salido nada De las autoridades Y aquí no Nomás las puras condolencias Por redes sociales Fue todo lo que les mandó No Si se acercó a Del orio Con dolencias Si se acercó a Un acercamiento Pero no Nunca nos hizo Saber de qué forma fue Ni nada Eso no Pregunto Pero este No sé si sea Porque Está esperando que Otras autoridades Lo hagan Pero nosotros queremos Que si no se puede Con ellos Pues ella nos Nos ayude Nos apoye Al menos saber algo Que es lo que se va a hacer Que es lo que se está haciendo Pues a Al caso Sobre el testigo La persona que sobrevivió Hay un Supuestamente un herido Un herido Que es un testigo Que puede ayudar Pues ellos confesaron Ellos dijeron Toda su versión No les tomaron Su declaración A los chicos A todos A todos los chicos Se les tomó la declaración Y este Pues ya sabemos Pero no nos han comentado Nada acerca de eso Pues Del caso de ellos Que nos resuelvan algo Este Ante la fiscalía del estado De Jalisco No se han acercado No Hasta ahorita no Porque pues De hecho estamos esperando Que es lo que procede Si es Ir Sabemos El Quien fue Y todo Pero Hasta ahorita Nosotros no nos hemos acercado Porque se lo dejamos A manos de ellos Pero si ellos No nos dan respuesta Pues al menos Aclamar con los padres Que Que Fue de sus hijos Que 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 la mamá de Emiliano Se acerque Para que nos diga Que no tenga miedo No le vamos a hacer nada O sea Que nos diga Como mamá Que Porque su hijo lo hizo Porque tanto rencor Hacia A ellos Como para matarlos O sea Que le hizo mi sobrino O que le hizo César O ya O sea Como para quitarle la vida Eso no es para haberle Quitado la vida A ninguno De los tres No pues a nadie Y quería echarse a más Nomás porque Nosotros se salvaron Tengo entendido Que en redes sociales Se había Puesto de acuerdo Como para juntarse Ese mismo día Que se Se hizo el homicidio Con otras más personas Es lo que yo tengo entendido Que eran como siete O nueve personas Más o menos Si Como los tenían Como una Como redado Como aquí Citados Citados Ajá O sea Y eso no O sea No se me hace justo O sea Que Para ¿Por qué? Eso No va ¿Verdad? Si se querían golpear Por uno O algo Que se yo O también Si algo le están haciendo ¿Por qué no se acercaron? Señora Su sobrino Su hijo Me está molestando Yo siempre dije Yo siempre dije Que mi sobrino Haga algo Dígamelo a mí Yo mismo Allí le pongo Unos buenos No, pero es Es como te digo Esas personas Ya vienen Con la sangre fría Y ya vienen Después Eso sea todo De esa que le quieran Mandar O Pues que nos apoye En eso No pedimos justicia No pedimos que lo maten Ni nada Pero sí Que lo tengan Aguardado Por lo menos Sí En el momento Que uno recibió La noticia Pues uno dice Ay maldito ¿Quién fue? Como todo Pero ahorita Que ya estamos Con la sangre fría Pues decimos No, tampoco No quiero nada Para ese muchacho O sea No, está chico No sabe lo que hizo Yo desde ahora aquí Lo perdono Y Dios Me imagino Que es el que va A tomar justicia Bien Yo lo que pido Es que Si se puede A que Este Mejor Que no haga más daño Que no haga más daño Para la juventud Por los otros chicos Porque está aquí Haciendo Él va a seguir Si a otro día Se burló Si a otro día Se burló Después de que Lo impone Es que toda la vida ¿Por qué se burló? Porque él ya trae otra mente Él ya es Este De sangre fría Sangre que Todavía Que no tiene Y tiene más enemigos O sea Nosotros nos han dicho Que los Ha golpeado Había golpeado Más personas Y que los habían Amelazados Es malero Pues No es de Darte un golpe Y ya Atacaba siempre Por la espalda Y eso no está bien Es lo único Que pedimos Nosotros Que lo agarren Para que Por nosotros Jóvenes Ya no Por mis Lo único Que pedimos Es justicia Justicia Y ya Es todo lo que pedimos Saber que ya está Él Y ya Se haga justicia Por ellos Por los tres ¿Verdad? Es lo único Que estamos pidiendo Y que nos apoye La presidenta O no sé Personas que lo vean Y anda suelto Pues que nos diga Nada Que denuncien Para uno Que denuncien Para que uno Meno pueda Este Para que se haga justicia Que denuncien Porque ahora fue por ustedes Les dejó un dolor Por otro Por nosotros Por ellos Por los que estamos aquí Que dicen Pues que dejenlo así Pues sí Pero no saben ustedes El dolor Que nos dejó Y pues Sí Más sobre Que eran jóvenes Que pues en plena flor De la juventud Tenían todo por delante Sí Una vida por delante La verdad Porque él Sí se ganaba la vida Y se la ganaba Pues De manera Niño trabajador Sí Sí Le gustaba divertirse Pero también le gustaba Trabajar Y luchar Y dejó pruebas No lo decimos De boca Era muy amable Muy trabajador Lo dejó muchas pruebas O sea que la gente Lo vio Conoció Y era educado Porque uno lo enseñó A tener esa educación ¿Verdad? Y por lo tanto Pues les dejó Veo que a mucha gente Les dejó Bonitos recuerdos Y eso es un orgullo Para mí También que mi sobrino Higa dejado Tanta Alegría Y se los agradezco Desde ahorita Que gracias Por estimarlo Todos Desde ahorita Todos Tenía Como él tenía Tantas amistades No cualquiera Tiene una muerte Tan bonita Tantas amistades De tanto dolor Pues nos dio mucha alegría De ese lado De que mucha gente Lo quería Demostró Y yo dije Guau Que sí Me demostró A mí me asombró Mucha su O sea yo ya sabía Que lo quería mucha gente Teníamos amistades Me asombraron Tantas amistades Que le Le tenieron la mano Hasta el último momento Y lo demostraron Con sinceridad A sus amigos Y yo les doy las gracias Y lo están demostrando Le doy las gracias Les agradezco a todos Los que nos acompañaron Y todos También Y que nos sigan acompañando Estamos en su novenario Va a ser su misa El día miércoles A las 8 de la mañana De los dos De César y de Juanito Y de ahí Los invitamos Quien quiera ir A darnos la última misa Para su bendición Que ya están descansando Yo sé que ya están descansando Pues sí Pero ya va a ser su último Que es este Su misa Y que pues Ahora sí que Llevarles Yo pienso que Sus amigos Lo van a recordar por siempre Sí Sí Yo sé también Le siento eso Porque le han demostrado Y desde ahorita Gracias a todos Los que nos han acompañado A mi sobrino A César A Jazz Los amigos A muchos reconozco Aquí estamos uno Aquí están uno ¿Qué les parece? Una porra Una porra A ver Una porra A ver Muchachos Una porra Para Jazz Y Juan y César Vengan Una porra Chicos A ver Una porra Venganse 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 Una porra A ver A los tres Les vamos a hacer Porra A los tres A Los más gritonas Los más gritonas Ahí está Adelante Adelante Tritri A Tritri A A la vivo A la dos A la cinco A Juan Juan César Atrás Ahora una para allá atrás Otra A la cinco Ya se No pero una Una porra Una porra Sí Sí Tritri A Tritri A A la vivo A la cinco A la cinco Juan 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 Ra 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 Ahora sigue Yo No ya Tritri A Tritri A A la vivo A la dos A la cinco A Jazz Jazz Ra 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 Bravo 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 César Tritri A A la vivo A la dos A la cinco A César César Ra 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 Bravo 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 Bueno Nos agradecemos de atemar a todos lo que han hecho por nuestro sobrino y nos han acompañado del recorrido No pues no hay nada que agradecer señora A nosotros lo hacemos de corazón Ojalá se haga justicia por ellos y la justicia divina también haga pagar el malhechor y cualquier cosa pues aquí estamos para apoyar siempre Su nombre ¿Cuál es? Norma Mireya Mejían Bueno bueno señora por todos modos de meganoticias no estábamos presentes pero nuestras condolencias para toda la familia y echarle ganas aquí estamos pero amigos de meganoticias tuxpan jadisco pues como pudieron ver esta fue la marcha se les invita al fin de novenario para todos ustedes y este aquí fue donde trascendió el último día y este veramos usted es familiar también yo soy mucho amor de tías y de abuelo que estoy hace un acuerdo de él a veces iba a pasar de miguel de las películas y me llegaba hoy en el que estaba presente que yo me enteré de la mala noticia guadalajara y este ya cuando me dije a canijo que pasó si no si era un niño muy trabajador la verdad si muy trabajador no 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 como otra no yo la veía muy tranquilo y ella es su hermana como te llamas fernanda a ver fernanda cuéntanos qué bonitos recuerdos te deja tu hermano de cómo eras como era tu hermano te hacía enojar como todo hermano también te cuidaba qué bueno pues ojalá ese bonito recuerdo siempre de él y siempre te va a cuidar él desde el cielo siempre siempre y reza siempre y el hermano cuídame siempre donde vaya pues bueno mis condolencias para todos ustedes la verdad pues ojalá se haga justicia y nosotros quedamos a sus órdenes muchísimas gracias gracias por todo y gracias para todos tus amigos y la gente que lo quiere mucho y cualquier cosa pues búsquenos y estamos para apoyar gracias bueno amigos de más noticias tux fan jalisco pues nosotros nos retiramos ya aquí fue donde lamentablemente los baños empezaron donde pues se hizo este crimen entonces pues miren aquí los amigos que se están acomodando su altar su cruz de veladoras este a todos ellos también vendiendo así en el salatón sí entonces pues aquí qué bonito la verdad es que los amigos este pues recuerden así a sus amigos con una canción y así es como ellos les hacen su altar la recuerdan 10 a 10 acá está el tío de juanito gracias señora delgina gracias a ustedes por darnos y pues ya saben siempre vamos a estar apoyando en las buenas en las malas y así es como ellos pues les hacen su altar su cruz de veladoras sus flores su cruz que no es nosotros desee a que es la la no la no la 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 Esas chelas que ven ahí son del tío. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria que se ve en estos días. Y la misa de ciento novenaria. Y la misa de ciento novenaria.